Buenos días, reciben un cordial saludo. Damos inicio a la Mesa 8, Estudios Urbanos, dentro del marco del II Seminario Internacional Metodologías de Investigación Aplicadas en Torno a Imaginarios y Representaciones, organizado por la Universidad Santo Tomás, Facultad de Sociología y la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Tenemos en esta sesión un grupo bien interesante y vamos a hacer el primer llamado a presentar la ponencia a la doctora Paula Vera, denominada Propuesta Teórico-Metodológica para el Abordaje de los Imaginarios Sociales Urbanos, Triangulación entre el Enfoque Sociofenomenológico y la Teoría de la Producción del Espacio. Bienvenida, Paula. Hola, ¿cómo están? Bueno, un momento compartir este espacio. Inicio, voy a compartir la presentación. Bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a dar inicio. En esta presentación expongo algunos avances teóricos-metodológicos en los cuales fui articulando algunas nuevas formas de abordar los Imaginarios Sociales Urbanos en lo que tiene que ver con la forma en la que lo venía haciendo, ¿no? Esto se desprende de una investigación a un encurso denominada Disputas en los Procesos de Producción Social del Espacio, Imaginarios, Estrategias de Legitimación y Efectos Sociales en Proyectos de Transformación Urbana. Aparte de considerar que los distintos tipos de efectos, los mayores o menores conflictos que se pueden generar en los procesos de transformación urbana, están profundamente vinculados al repertorio simbólico y cultural que se activa en estos procesos, ¿no? En el caso de mi investigación, trabajo sobre un proyecto en un barrio particular de la ciudad de Rosario. Ahora bien, me enfrento a la pregunta sobre cómo dar cuenta de lo simbólico en los en la dinámica socioespacial en un proceso de transformación urbana. Y en pos de, justamente, poder identificar cómo se configura la matriz de sentidos en este ámbito de disputa, ¿sí? Y por el espacio. Empiezo a articular la teoría urbana crítica, específicamente la propuesta teórica de Henry Lefebvre sobre la producción del espacio, con los imaginarios sociales de Cornelius Castoriadis y la perspectiva sociofenomenológica de Manuel Baeza. En el proceso de operacionalización de estas articulaciones fui componiendo un trabajo en dos etapas, que es lo que me gustaría compartir hoy con ustedes, espero hacerlo rápido y claro porque es un poco extenso. Pero la primera etapa tiene que ver con poder ir de lo superficial a lo urbano imaginario, ¿no? Y para esto fueron muy importantes en mi trabajo los conceptos de Manuel Baeza, la estructura simbólica de ajuste y específicamente los planos de realidad. Y luego paso a una segunda etapa, donde me propongo ir de lo imaginario a lo urbano concreto, ¿no? Y ahí es lo que quería presentarles a ustedes, esta metáfora del reloj de arena, a través de la cual lo que intenté fue darle movimiento a esa búsqueda de cómo se compone esa matriz socioimaginaria y cómo actúa en este caso en el territorio. No voy a entrar en detalles en relación al caso de estudio, pero sí les quería compartir unas imágenes y unas características muy puntuales. Se trata de una intervención urbana en la única villa céntrica que tiene la ciudad de Rosario, que está asentada sobre terrenos que pertenecen actualmente a la Universidad Nacional de Rosario, y se propone no solo relocalizar estas 321 familias aproximadamente dentro del barrio, en esas nuevas construcciones que pueden ver, sino que también se planea el reordenamiento urbano. Todo este proceso generó una serie de conflictos y disputas que me llevaron justamente a indagar estos cruces entre los imaginarios, la teoría urbana, haciendo foco en esto que muchas veces es como un punto de partida común entre quienes trabajamos estos temas, que tiene que ver con lo indisociable que se transforman en los procesos de producción urbana, en los aspectos materiales y los aspectos simbólicos. Sabemos también que en estos procesos, en estas situaciones de intervención, en este caso estatal, se moviliza una trama de sentido, se reconfigura esa arena de disputa entre espacios vividos, percibidos y concebidos, que vamos a ver a continuación, lo cual favorece la emergencia y también la visibilización de cuáles son las significaciones que componen ese sedimento simbólico de esa sociedad, de esa comunidad, en un momento dado, ¿no? Se activan, podríamos decir, diversos mecanismos que tornan más visibles o más accesibles esos imaginarios sociales urbanos. Sabemos también que es a partir de cómo significan el espacio social los diferentes actores, que estos van a ir dirimiendo sentidos posibles, proyecciones, ensoñaciones, que permean la forma de vivir y de producir la ciudad. Como les adelantaba, esta articulación con la teoría de la producción del espacio de Lefebvre me lleva a esta idea de la producción socio-imaginaria del espacio urbano. Lefebvre, no vamos a entrar tampoco en detalles por una cuestión de tiempo, pero sí tiene algunos conceptos claves para esta investigación, que tienen que ver con considerar el espacio como producto y productor de la vida urbana que en él se despliega. Es decir, el espacio no es solamente un entorno, un continente vacío, sino que es parte de las relaciones sociales. Intervienen las relaciones sociales, intervienen los modos de producción, los modos de producción se manifiestan también a través del espacio. Entonces, no podemos desligar al espacio de estos procesos sociales que intentamos analizar. En ese sentido, es un proceso, la configuración, la producción del espacio, es un proceso dinámico, conflictivo, cambiante, y que va a estar articulado por una dinámica que Lefebvre propone a través de tres espacios, una dinámica en la triangulación de los espacios concebidos, que son esas representaciones del espacio que provienen generalmente de los lugares de poder, de los técnicos, de los políticos, del urbanismo tradicional. Los espacios vividos que tienen que ver con los espacios de representación, la ciudad percibida, esos espacios, los lugares más ocultos, los subvertidos al orden establecido. De donde pueden emerger esos instituyentes o esos imaginarios alternativos también, que en ocasiones analizamos. Y por otro lado, los espacios percibidos, que están fuertemente ligados a las prácticas espaciales, y que tienen que ver justamente con la acción social, la praxis, los modos de apropiación y los usos del espacio. Ahora bien, me interesa rescatar particularmente una pregunta que se hace Lefebvre y que es parte importante de toda esta búsqueda que vengo realizando. Él se pregunta, ¿qué ocupa el intersticio entre las representaciones del espacio y los espacios de representación? ¿Quizás una cultura? ¿La imaginación? Bueno, y es justamente acá donde nos proponemos ver si es el imaginario social lo que puede ensayar una respuesta a esta pregunta en un diálogo hipotético con Lefebvre y tratamos justamente de ver si es el magma de significaciones imaginarias de Castoriadis lo que puede ayudarnos a ver, a analizar esa dinámica en la producción del espacio. Ahora bien, vamos a sostener que estos procesos de producción social de lo urbano se asientan en entramados de sentido social e históricamente construidos y actualizados cotidianamente. Consideramos el imaginario social con esa capacidad del ser humano de crear su mundo y conferirle sentido desde la perspectiva de Castoriadis y, como les adelantaba, asumimos también la perspectiva sociofenomenológica de Manuel Baeza, en la cual las significaciones que se validan y se construyen cotidianamente se asumen como realidad en esa experiencia subjetiva de la vida cotidiana donde la noción de legitimación social se torna clave como también es clave en nuestra investigación. Y esto se va a enlazar con otro concepto de Baeza, también muy importante que es la estructura simbólica de ajuste a través de la cual se puede identificar la arquitectónica de esa significación social que interviene en los procesos de legitimación, de cohesión, de conflicto. Entonces, en esa búsqueda de identificar la arquitectónica de los sentidos sociales en este proceso es que empezamos a trenzar estas concepciones. Al mismo tiempo, el espacio, como imaginario, refiere a las significaciones en torno a la espacialidad y se encarna en materializaciones específicas en la elaboración de instituciones, de normas, leyes, valores. Establece y se manifiesta en cierto orden urbano. Entonces, todos estos supuestos, todos estos puntos de partida me permiten sostener que justamente tomar a los imaginarios urbanos solo desde la perspectiva ciudadana acotaría muchísimo el análisis. Y en nuestro caso no sería operativo. Por eso lo que hemos realizado es justamente una serie de relaciones y de intersecciones entre distintos tipos de corpus que nos permitan acceder a esta tríada espacial que nos propone el efebre a partir de los imaginarios desde la ciudad, sobre la ciudad y de la ciudad, cruzando justamente la perspectiva ciudadana, pero también las expresiones culturales, mediáticas y todo el cuerpo normativo, planes, políticas públicas, así como las infraestructuras que componen ese espacio concebido que en este momento, en este caso particular, entra en discurso. Ahora bien, una forma de operacionalizar esta búsqueda tuvo que ver con esta primera etapa de ir de lo superficial a lo urbano imaginario. Y para eso nos tomamos de los planos de realidad propuestos por Baeza, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, y se pone en relación con esta arquitectónica del sentido social que estamos buscando reconstruir. En esta primera etapa, el plano aparente, como lo denominaba esta, justamente apunta a ese, digamos, a lo superficial, a lo que es directamente observable, ahí pudimos avanzar en una descripción densa y una historización del caso, que luego nos permitió pasar al plano subyacente, que es justamente un plano medianamente observable a través de los sentidos, y que necesita apoyarse en otros elementos para obtener informaciones complementarias. Y que tiene que ver justamente con ir ordenando, de alguna manera, estas instancias o estos materiales en cuanto a los distintos niveles de abstracción que tienen, ¿sí? Para ir pasando de esa superficie a lo profundo para llegar a la comprensión de los imaginarios sociales. En este plano subyacente, para poder justamente abordarlo, propongo dos categorías analíticas que me permitieron justamente poder analizar el volumen de corpus con el que estaba trabajando. Con eso me refiero, por un lado, a las significaciones de legitimación, que son significaciones que recurrentemente van a estar operando, ¿sí? En esa arena de disputa, van a permitir justificar las posiciones en el conflicto, más allá de estar a favor, en contra, ¿sí? A mí lo que me interesó ver es sobre qué sentidos, sobre qué elementos estaba dirimiendo este proceso de producción del espacio. Esas significaciones tienen que ver con la memoria, con los deseos a futuro, con las creencias, con los valores, y son accesibles porque se manifiestan a través de representaciones sociales y, por ende, tienen menor nivel de abstracción que los imaginarios sociales. En esa composición, llegué a identificar seis significaciones de legitimación. Ahí está compuesta la red semántica a través de, bueno, todo un análisis que no puedo reponer en este momento en detalle, pero que tiene que ver, por ejemplo, esta dimensión, esta significación de la legalidad y cómo operan las distintas interpretaciones que se hacen sobre la normativa vigente, ¿sí? Cómo opera esa interpretación en la configuración de un orden legal y, por ende, en la configuración de un orden espacial que se va disputando en este proceso, ¿no? Sobre la propiedad de la Tierra, sobre qué es lo público, qué es lo privado, cuáles son los derechos, los derechos adquiridos, en fin, toda una serie de elementos que nos permiten identificar en cada uno de esos casos estas significaciones de legitimación como centrales dentro del proceso de disputa de legitimación social en la producción espacial. La otra categoría que acompaña este sondeo por el plano subyacente tiene que ver con las lógicas simbólico-espaciales y esta categoría responde justamente a uno de los preceptos de los imaginarios sociales que es sostener que los imaginarios sociales inducen a la acción, no tienen capacidad actante. Entonces, ¿cómo damos cuenta de esa capacidad actante de los imaginarios en los procesos de transformación urbana? Esta categoría la entiendo como una estructura simbólica, ¿no? Que implica la acción, articula el poder actante de los imaginarios sociales con las significaciones de legitimación que identificamos anteriormente. Significa que están articuladas en la práctica social, en la acción. Las vamos a ir a analizar en la acción, ¿no es cierto? Y estas fotos que acompañan demuestran un poco a qué nos referimos, ¿no? A acciones específicas que se activan, ¿sí? En determinados momentos, bueno, en este caso de la disputa territorial en el marco de ese proyecto. En este sentido, pudimos identificar cuatro lógicas simbólico-espaciales operando de manera opuesta y complementaria, ¿no? Estos pares de, por ejemplo, visibilizar o invisibilizar determinados elementos de esa estructura simbólica, la cual, por mencionar uno de los ejemplos, el proyecto original se denominaba transformación de la ciudad universitaria y su entorno, ¿no? Y ahí el entorno, que parecía como algo difuso, en realidad estaba haciendo alusión al barrio, pero el barrio era invisibilizado en esa forma de nominar el espacio. Luego de un proceso de luchas, de acuerdos y demás, se llega después de un mes de negociaciones en el Consejo Deliberante a elaborar una ordenanza, ¿sí? Que va a regular este proyecto y lo va a renombrar, dándole visibilidad justamente al barrio, ¿no? Este proyecto comienza a partir de entonces a denominarse Transformación Urbana Integral Barrio República de la Sexta y Centro Universitario de Rosario. De esta manera, lo que aparecía como entorno cobra real existencia al nombrarlo como el Barrio República de la Sexta y se invierte el orden también, ¿no? Primero, ¿no? Se apunta a la transformación urbana del barrio y luego de la ciudad universitaria o centro universitario, ¿no? A partir de estas operaciones que tienen que ver con una serie de acuerdos y de negociaciones y tensiones entre los actores en conflicto, podemos ver, ¿sí? Cómo se van consolidando estas lógicas simbólicos espaciales en estos juegos, ¿no? En estas operaciones que implican la acción social, la praxis, pero también una disputa simbólica sobre el espacio. Ahora bien, para continuar con la propuesta de los planos de realidad de Baeza, llegamos al plano imaginado, que es el tercer plano, donde nos proponemos trabajar justamente sobre los imaginarios sociales urbanos. En tanto, esos entramados de sentido construidos socialmente en torno a la ciudad como forma material y simbólica específica de organización urbana, humana, perdón, y a lo urbano como forma de vida, ¿sí? Entonces tenemos tanto la ciudad como el modo de vida urbano entrando a jugar justamente en esta composición del imaginario social, en el cual se gestan los procesos de producción y reproducción urbana, ¿no? A través de los imaginarios instituidos, dominantes, hegemónicos, pero también de disputa y de creación de otras posibilidades de vida urbana, ¿no? Y eso está vinculado con los imaginarios instituyentes o alternativos. En este caso, trabajamos con la identificación de imaginarios centrales que tienen que ver con estos núcleos de referencia central del que derivan ciertos imaginarios secundarios o periféricos o derivados, ¿no? Que le van a dar consistencia y particularidades también a ese imaginario central. En este sentido, pudimos identificar dos imaginarios centrales, uno relacionado al hábitat, el otro al hábitat, con tres imaginarios sociales periféricos, uno muy fuerte, relacionado con el imaginario urbano del propietario, otro, el normativo tecnocrático, y el de la vida cotidiana barriera, ¿no? También para relatar un ejemplo muy cortito, dentro del imaginario del habitar, vemos cómo ahí opera el modo de hacer del espacio urbano, ¿no? Las formas, las dimensiones, las funciones, está íntimamente vinculado al espacio concebido, al espacio técnico, ¿sí? Por eso aparece tan fuertemente el espacio normativo, tecnocrático, porque es el espacio diseñado, el espacio más anclado en lo físico, ¿sí? Y no tanto en la vida cotidiana, en el uso, en las apropiaciones, que tiene que ver, sí, con el imaginario central del habitar. Donde, por ejemplo, en el caso del trabajo que desarrollamos, este imaginario de la vida cotidiana barrial despertó muchísimas fantasías en torno a las nuevas viviendas, muchos temores también, en función de cómo se iba a reconfigurar el lazo de vecindad, ¿sí? ¿Quiénes serían los nuevos vecinos? Entonces, ahí entran a jugar también en este imaginario periférico de la vida cotidiana barrial, la vecindad, el futuro, el pasado, ¿no? Como elementos importantes en esta serie de disputas. Bueno, esta es una síntesis tratando de justamente configurar las categorías analizadas de la teoría urbana, el espacio concebido, percibido, vivido, y en relación a este imaginario social urbano del hábitat y del habitar como dinamizadores de esa arena de disputas que se dan entre los técnicos, los vecinos, ¿sí? Que fue configurando este caso en particular. Ahora bien, en la segunda etapa de la investigación, lo que advertimos es que había una serie de significaciones que de manera recurrente aparecían y atravesaban otras categorías que estábamos analizando, ¿no? Entre ellas estaba, se destacó la dignidad como significación imaginaria específica. Entonces decidimos tomar esa significación y darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta en decir, bueno, llegamos hasta este punto, a ver qué nos puede decir ahora sobre el imaginario urbano que configura este proceso, si hacemos el ejercicio contrario, ¿no? Tomar el imaginario urbano de la dignidad como una totalidad, como punto de partida, como una abstracción, y ver cómo se compone. Analizar cómo se compone ese imaginario urbano de la dignidad. De esta manera llegamos, ahora voy a, tengo otra imagen que no sé cuál es más operativa, pero este es el resultado al que llegamos, ¿no? De cuáles son los elementos que componen ese imaginario urbano de la dignidad y que tiene que ver con todos los elementos, ¿no? Con un reordenamiento de esa estructura de sentidos que fuimos identificando en la primera etapa de la investigación. En este punto lo que identificamos como relevante es un desplazamiento, ¿sí? De la objetivación de la dignidad en términos materiales a una revalorización de la dignidad en términos simbólicos y de derechos, ¿no? Lo cual nos advierte sobre una dinámica de politización de este proceso o de ese imaginario urbano al que buscamos reconstruir lo cual es alentador en términos de pensar en procesos de activación social, ¿no? Y de defensa de los territorios. Esta metáfora que funciona como una síntesis de lo que les vengo relatando en esta primera etapa donde vamos del plano aparente al plano imaginado, ahí llegamos a ese imaginario social urbano que se presenta como un punto de inflexión, ¿sí? que es donde decidimos por decirlo gráficamente dar vuelta el reloj y empezar a ver, ¿no? Cómo a partir de esta dignidad que surge, surge del territorio, surge de ese análisis empírico bien al ras del piso, cómo lo podemos dar vuelta a partir de un análisis crítico interpretativo de esta conceptualización, de esta categoría en términos teóricos y abstractos, cómo hacemos para al volver a pasar el filtro, digamos, por este plano subyacente, pero ya enfocándonos en una significación específica, en este caso el de la dignidad, cuál es la objetividad y la practicidad que advertimos en torno al concepto de la significación imaginaria de dignidad y cómo eso nos permite llegar a ese entramado de significaciones más tangibles del que les hablaba recién, cómo se compone ese imaginario urbano de la dignidad en este otro movimiento de volver sobre el material pero ya con una focalización diferente. Como reflexiones finales les quería compartir que considero que este diálogo teórico y la propuesta metodológica plantea acá de manera muy veloz entre la teoría de la producción del espacio y los imaginarios sociales urbanos desde la fenomenología permitió captar en profundidad los sentidos sociales y urbanos en ese proceso de transformación urbana y al mismo tiempo poder comprender abrir un poco esta caja cerrada que a veces aparentan ser los conflictos los conflictos urbanos en este caso a partir de esa trialéctica que nos ofrece el EFEBRE para categorizar los espacios los actores y ver cómo pueden relacionarse y entrar en tensión. Esta dinámica trialéctica del espacio está fuertemente dinamizada por las significaciones que impulsan no sólo las concepciones ciudadanas sino también las acciones las normativas el orden urbano que se imprime sobre los territorios. Tanto la producción del espacio como los procesos de significación de los imaginarios sociales son dinámicos y heterogéneos pero al mismo tiempo presentan bases sólidas donde se tensiona lo hegemónico con lo potencial o alternativo. Esta articulación consideramos que puede ser frutífera para desarrollar estudios de caso en el marco de los estudios urbanos críticos apelando a los imaginarios sociales justamente como entramados de sentidos que se construyen y dinamizan esos espacios concebidos vividos y percibidos que hacen a nuestra realidad urbana en este caso. Y bueno muchas gracias perdón por la velocidad pero quería compartirles el trabajo. Bien Paula muchísimas gracias por contribuir en la comprensión de las dinámicas espaciales. Vamos entonces a hacer el llamado a presentar ponencia a Fabio Alexis Ganges López con el trabajo titulado El sur de México imaginado tres ciudades una visión. Hola buenos días ¿cómo comparto mi presentación? Alexis ahí al lado en la parte derecha al lado de salir con mucho cuidado hice compartir compartir el contenido correcto correcto no me permite a ver a ver está abierto la presentación sin presentación pero es esto esto lo que hay en pantalla ventana o pestaña está abajito de todo lo que estamos practicando y para ver que la verdad es que lo que hay en pantalla ya no lo que nos puede con el problema este porque ya nos vamos a mandar una pantalla pantalla y ahora es la presentación pero la vamos a ver es un pueblo que es un no me dejas el aquel se la puedo mandar pásamela si quieres si ya te a ver en el chat en el chat la enviaste el chat si aquí control ya la copiaste si de ir a con cincos sociales no existen no existen no pero me pide acceso no 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 si quieres entonces haz tu intervención así diablo diablos es lo más simple un momento esta tecnología regálenos unos minutitos si quisiéramos que esté la presentación si entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle paso el compañero si está ok Daniel Andrés Bonilla Montenegro imaginarios de ciudad a partir de las memorias afectivas de un grupo de personas en la adultería mayor que emigraron a Bogotá de acuerdo ay mala suerte compañero si está listo ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? compañero Daniel qué desastre imaginé que podía pasar algo así ¿y dónde está? hola profesora Chutziltania Kaina ¿estás lista para hacer tu intervención? tienes abiertas muchas cosas está abierta de mis cebollas ¿sí? ¿dónde están las ventajas? ¿dónde están las ventajas? bien ninguno de los demás profes se encuentra ¿tiene la presentación lista el profesor Daniel el niño la profesora yo sí son los que quedan se sufrido en un desintensado están muchas cosas colegas ¿es posible que otra de las personas que está citada para presentar ponencia intervenga? profe Chutzilt ¿puedes hacer tu intervención? sí ¿me oye? correcto es que estaba hablando hace rato pero no creo que no me oían sí es que no habías activado bien el micrófono ajá le tuve que mover este entonces si quieren inicio sí para nos tocó alterar el orden entonces es importante que hagas su presentación y sobre el tema del imaginario del riesgo en el norte de Nexahuacalcoyol México hola hola ¿me escuchan? ¿sí se ve? correcto ok bueno después de 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 la intervención de Paula pues este también a mí me me da también mucha luz ¿no? en el sentido de poder pensar en algunas en algunas cosas que que han estado digamos que recientemente he tratado de jalar y pensar desde los imaginarios y las representaciones sociales ¿no? lo que les voy a presentar es un poco de es una parte ¿no? y es la más reciente de una investigación que he desarrollado a partir de la pandemia y tiene que ver en este en este lugar ¿no? que es un Nexahuacalcoyotl es un municipio del Estado de México y que empezó para digamos la investigación empezó por tratar de entender cómo se habitaba el espacio público en tiempos de la pandemia por diferentes dinámicas que en ese momento se veía y bueno esta investigación fue hablando digamos he tratado de abordar ¿no? y de comprender ciertas desigualdades urbanas que se fueron digamos que me ha interesado también hablar de ellas y hemos después de de varias de varias acercamientos algo que ha estado presente es estas ideas sobre el riesgo entonces como un ejercicio pensando en cómo se habita cómo se expresa también esta estos imaginarios y cómo cómo se viven cotidianamente en torno a el riesgo y bueno pues para hoy lo que traté de hacer y de y que les voy a presentar es justo cómo he estado desarrollando y construyendo este planteamiento para poder entender el riesgo como un imaginario urbano que se expresa y que se puede ver representado de diferentes maneras y entonces empezaré un poco por hablarles del lugar de estudio de estos antecedentes de esta parte también histórica de cómo se va construyendo un imaginario y la segunda parte tiene que ver con o bueno es una pregunta de por qué interesa estudiar el riesgo como imaginario urbano cuál sería el propósito de o qué me da qué me deja poderlo abordar y estudiarlo desde los imaginarios y las representaciones y en una tercera parte bueno les quiero platicar un poco sobre este enfoque conceptual y metodológico que está detrás de la investigación pero que también digamos me está ayudando como para pensar este abordaje sobre el riesgo común imaginario urbano y entonces al final brevemente y eso es porque digamos está en curso esto también empezó este interés empezó ¿no? para entender algo que pude observar en la pandemia pero digamos conforme ha pasado ha salido cuestiones que no sólo se comprenden durante la pandemia sino que tienen que ver con un antes y un después entonces digamos por eso sigue como en construcción ¿no? estas reflexiones y entonces la pregunta es ¿cuál qué? precisamente ¿cómo se van expresando estas representaciones sociales del riesgo urbano y lo que llamo también es que es un imaginario periférico entonces bueno un poco de lugar es el antecedente ciertos antecedentes y su ubicación es un municipio que está Ciudad de México como capital ¿no? este de México en sus periferias se encuentran municipios y Nezahualcoyot es uno de los municipios que colinda con la Ciudad de México pero que la Ciudad de México a escala metropolitana como se podía ver en el mapa anterior a escala metropolitana todo esto de 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 gris ¿no? es el Estado de México y la escala metropolitana comprende perdón la interrupción amiga pero no están pasando las diapositivas nos estamos quedamos en la primera ok ahí ¿se ve? no no si lo pones en vista tenés que ir a vista vista de lectura y ahí se ve creo que se va a ver mejor se va a poder ver como presentación pienso que también ok ahí ahí no si se ve no pues cambió cambió estamos en vemos la de antecedentes y ubicación del lugar de estudio ok pero lo ven no en presentación ¿verdad? oh para poder verlo completo sin la barra lateral hay que ir a vista y ahí elegir vista de lectura esto no sino abajo en la copa ya ya ven el cambio entonces sí está ok entonces les decía el municipio de Nezahualcóyotl es parte del Estado de México que en su escala metropolitana se comprende como Ciudad de México Estado de México y otros municipios más entonces digamos a esta escala metropolitana Nezahualcóyotl pues está dentro de esta de esta conformación territorial y y hace parte de y colinda con los límites de la Ciudad de México como entidad ¿no? que es la capital la ciudad capital entonces este municipio tiene alrededor de 60 años y se fundó en en el bueno empezó a poblarse en los 40 y se reconoció oficialmente en los en el 63 ¿no? en 1963 particularmente el proceso de urbanización fue venta de terrenos de manera informal legal y se fueron añadiendo consolidación oficial se fueron añadiendo territorios de otros municipios y de esa manera se fue oficializando como municipio de Nezahualcóyotl en su en su producción urbana bueno pues está básicamente la autoconstrucción la participación a partir de la participación y gestión ciudadana y de esta organización política y clientelar que se va haciendo ¿no? para gestionar servicios y y todo lo que tiene que ver con pavimentaciones y y este lo que implica el proceso de urbanización entonces esta este mapa me parece importante porque justo marca la diferencia entre esta esta parte que se conoce como el Nezahualcóyotl centro y que particularmente tiene esas cualidades en el proceso de urbanización la parte norte y que es el lugar de estudio es esta de aquí arriba y esta se caracteriza aparte que se fue conformando posteriormente más en los 70 porque en su proceso de urbanización se dio básicamente si hubo si hubo esta venta de terreno si hubo informalidad urbana pero también hubo la construcción de unidades habitacionales y de residenciales que prometían otro estilo de vida entonces ahí se marca históricamente una diferencia y bueno ya de forma territorial ambas partes del municipio no están conectadas con suficientes vías de comunicación terrestre para de transporte público no está dotada de esa para tener como una comunicación más internamente ¿no? en el municipio entonces de alguna manera la 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 vida cotidiana está en los habitantes de esta parte del municipio digamos han construido una relación más cercana con la alcaldía de Gustavo Madero con el municipio de Catepec ¿no? entonces bueno eso le da otra configuración conforme el tiempo y su propia historicidad y bueno también le dota de ciertos contrastes urbanos porque este es un mapa que se fue elaborando en el transcurso de ir estudiando estas desigualdades urbanas y por ejemplo en este recuadro se puede observar en verde algunos espacios de áreas verdes espacios públicos ¿no? el transporte este es el metro ¿no? estaciones del metro pero como ven los espacios públicos son muy pequeños ¿no? esta es una una sede de una universidad de la de la UNAM y de hecho muchas de estas colonias tienen en su nomenclatura la palabra Aragón entonces ahí se va dando una reconfiguración y una identidad urbana más con la parte que se conoce como Aragón ¿no? y menos como parte de Venezuela y este contraste con la alcaldía Gustavo Madero donde se pueden ver espacios públicos mucho más grandes de hecho está el bosque de Aragón que es el segundo pulmón de la ciudad de México la ciudad capital después del bosque de Chapultepec son esta parte de la ciudad fue configurada en un proyecto de ciudad donde se construyeron deportivos amplios dotados de mucho inmobiliario albercas y cosas de este estilo conforme ha pasado los años se ha dotado de más servicios de transporte público el metrobús la línea del metro aparte de los camiones y de los microbuses ¿no? entonces ese contraste cuando las personas viajan de esta parte y cruzan a la alcaldía es muy contrastante por los servicios y la infraestructura pública entonces ahí bueno pues también se reconoce en esta parte del norte del municipio pues la falta de agua como en otras regiones pero bueno la falta de agua y que al final pues se tiene que comprar y hay todo un negocio de pipa de aguas la falta de espacios públicos de áreas verdes y centros culturales ahí también hay una diferencia entre el costo en el transporte público del municipio en comparación con lo que cuesta el transporte público de la alcaldía como el metro y el metrobús y como se llaman los camiones y las combis que a veces triplican o triplican el costo la falta de mantenimiento de la infraestructura urbana también es otra de las cosas que se fue observando repensar el tema del mantenimiento urbano nos llevó a poner atención en la relación de la producción y el mantenimiento de la infraestructura de los espacios y de los servicios públicos y cómo esta materialidad que es importante digamos para producir la ciudad también repercute en cómo las personas perciben y cómo las personas habitan los lugares en el caso de la zona norte del municipio también durante la investigación se identificó una organización ciudadana y que está digamos desde 1993 luchando por lograr que esta parte del municipio se haga un municipio independiente esto digamos pensando en la redistribución de los recursos y que logre cierta autonomía para mejorar las condiciones de vida eso también es parte de las narrativas que nos encontramos y de las formas en que se piensa sobre mejorar las condiciones y entonces bueno por qué interesa estudiar el riesgo como imaginario urbano en este lugar primero bueno pues tiene que ver con entender cómo en el contexto de estas transformaciones sociales y urbanas que se han vivido en las últimas décadas del siglo veinte que tiene que ver con estos procesos de globalización que tiene que ver con un aceleramiento también que se percibe de la vida y sobre todo que se vive de manera subjetiva se va expresando también en los ritmos en los tiempos de trabajo de escuela de movilidad urbana etcétera y que hemos esto también lleva a tener a ir construyendo formas de sentir o de pensar ciertos lugares también de estigmatizarlos también de buscar también otras alternativas de acercarse más a ciertas centralidades urbanas es decir estos procesos subjetivos y estas formas de ir percibiendo los lugares van generando ciertas dinámicas y entonces ante estos contextos sobresalta también la idea de incertidumbre inseguridad e informalidad y esto bueno pues conforme va la investigación también se va observando entonces y que particularmente digamos el riesgo se va construyendo o la percepción del riesgo se va construyendo dependiendo de donde se encuentra el lugar por eso también interesó pensar el habitar como categoría importante el de periferia para poder reflexionar sobre el habitar en la periferia y este habitar en la periferia que le implica a las personas ubicarse de manera simbólica pero también geográfica y digamos con ciertos antecedentes históricos y sociales y ubicar estas distancias físicas a partir del uso de la infraestructura a partir de la movilidad pero también de estos límites que se van construyendo de manera simbólica y bueno donde esto se relaciona más con las prácticas se relaciona más con el hacer diario y bueno pues también pensando en que esto va expresando ciertas disputas y conflictos que digamos en el proceso de reflexión pues todavía no llegó hasta allí no algo que dispara digamos el interés les decía por estudiar el riesgo como imaginario urbano es que durante la pandemia al inicio de esta del primer estudio salió en las narrativas y en las respuestas de las personas que el riesgo a salir de la casa permanecía en primer lugar es un miedo y es una inseguridad algo así por la delincuencia más que por el contagio y esas respuestas a mí me llevaron a pensar qué significaba eso en este lugar entonces bueno pues la investigación digamos transita como en una aproximación desde pues entender la ciudad como este espacio social y humano pero que se va construyendo históricamente a partir de estas relaciones que se van generando y una parte fundamental también y sobre todo por el lugar de estudio ha sido la producción de la infraestructura urbana y con esta parte histórica también de cómo se ha dotado y cómo se ha extendido parte de la ciudad y que digamos qué ha pasado con esta infraestructura urbana en este lugar por ejemplo se habla de una precarización urbana es decir que se había dotado de cierta infraestructura que a falta de mantenimiento va decayendo y va impactando en la calidad de vida de las personas en el caso del lugar sí digamos territorialmente concebido como parte de estas periferias urbanas pero también como este sentido periférico se va construyendo mediante las prácticas y el habitar en estas formas de relacionarse con el lugar y allí bueno pues también relacionado al habitar como un concepto que nos lleva a pensar sí las prácticas pero también las formas en que se concibe el lugar en el que se representa y que las personas se ubican en un orden socioespacial pero también en periodos y no siempre ha significado lo mismo para las personas vivir en cierta colonia o en otra entonces aquí pensar en el riesgo esta parte me gustó pensar en el riesgo como una fuerza de movilización social y política que va que requiere de una creatividad para reconstruir lo público y la relación entre sociedad y gobierno creo que y que muchas de las gestiones porque hay mucha parte de la organización en las personas lo que veo es que hay mucha organización ciudadana muchas de estas estos lugares y estas periferias se han construido por esas iniciativas de gestión y bueno pues es justamente digamos en esta tratar de entender estas formas de habitar y cómo se construye este sentido periférico el habitar es que me ha ayudado como jalar toda esta metodología de los imaginarios y las representaciones sociales digamos para ir construyendo una matriz de análisis una forma de interpretar esta en el proceso de la investigación debo decir que la mayoría de estos estudios ha sido a través del método etnográfico en ciertos periodos por ejemplo se ha aplicado un cuestionario sobre todo en la parte cuando la pandemia fue un cuestionario virtual han sido recorridos urbanos han sido entrevistas pero eso es como algo que se mantiene en cada uno de estos periodos de la investigación entonces jalar como metodología pensar en el riesgo como imaginario urbano también pues me hace lo pienso precisamente pensando en esto que Castoriades nos dice como esa creación que va emergiendo de significaciones y de imágenes y que van conformando una trama una trama de sentido sobre la vida y como estas también van siendo instituidas a lo largo del tiempo en el lenguaje oficial en las narrativas de las personas digamos ahí se va consolidando y como su creación tiene estos componentes sociales históricos y psíquicos que ahí digamos es donde se va construyendo un poco lo subjetivo y como esto se va materializando también en ciertas representaciones sociales digamos a partir de las representaciones sociales es que logro acercarme a entender y a tratar de entender esta trama simbólica que da sentido a la vida en torno al riesgo como imaginario entonces estas representaciones que diría yo son siempre de alguien y son saberes que resultan de estos procesos ideológicos normativos las creencias por ejemplo en la pandemia a mí me llamaba mucho la atención como caminó lentamente la información del virus y de la pandemia y de los riesgos a diferencia de la centralidad de esos órdenes de la ciudad de México entonces claro a los primeros meses parecía que no pasaba nada y por eso así inició esa investigación la gente seguía saliendo a las calles yendo a los tianguis que son los mercados sobre ruedas etcétera la vida parecía que continuaba entonces ahí la fuerza de la creencia también lo que se decía los valores las actitudes las opiniones las imágenes que se veían constantemente hablaban mucho de cómo se va gestionando la vida sobre ciertos riesgos y bueno pues esta parte retomé un esquema que me había ayudado mucho en algún momento para pensar la dimensión simbólica en aquel momento la fui pensando para el trabajo la dimensión simbólica del trabajo la retomo para pensar la dimensión simbólica del habitar y poder ir aterrizando esta relación entre las representaciones que me voy encontrando que voy identificando sobre el riesgo para pensar en esta ir como reconstruyendo esa trama simbólica del imaginario entonces la dimensión simbólica del habitar la fui entendiendo y la defino como estas formas de pensar explicar interpretar sentir experimentar evocar vivir y que tiene que ver con la construcción también de estas representaciones y que tiene un proceso si subjetivo pero que este proceso subjetivo siempre está como en relación si bien la percepción es un proceso básico también de esta construcción simbólica bueno pues también tiene todo un proceso que no es solo fisiológico sino también tiene un aspecto cultural muy importante y entonces ahí en este esquema trato de representar como para pensar el imaginario urbano del riesgo paso por entender estos procesos de simbolización y de construcción de esta dimensión para también a través de las representaciones sociales del riesgo ir tratando de entender y de construir este entramado y bueno ya para ir finalizando parte de lo que he encontrado a partir pensando un poco en la propuesta de Yodelette de pensar este sistema de representación donde están las representaciones subjetivas las intersubjetivas y las subjetivas tiene que ver con pensar estos niveles ¿no? de expresión tanto desde las personas en su vida en su trayectoria personal yo me he evocado tanto al habitar ¿no? este lugar como también en algunos casos a las trayectorias laborales ¿no? entonces ahí me ha permitido entender más o menos también cómo se va cómo se va construyendo la narrativa también sobre cuál riesgo a qué para identificar el riesgo a qué se va teniendo en ciertos momentos entonces bueno un poco un poco pensando de todo eso lo que voy identificando es que el riesgo ¿no? se va se va desprendiendo hacia ciertas pues sí son como como estos ramajes ¿no? que tiene que ver por ejemplo sí con la incertidumbre pero esta se posiciona más desde la experiencia de las personas en el transporte y los servicios públicos ¿no? hay una una gran incertidumbre sobre por ejemplo cuando no hay agua se va ¿no? de repente o digamos estas cosas que van sucediendo y que no se tienen control ¿no? sobre sobre esto y que impacta en la vida cotidiana y que impacta sobre las prácticas básicas para la reproducción el transporte público es uno de los problemas más fuertes pero como las personas han lidiado y se han relacionado ¿no? con la movilidad y con los riesgos que esto implica tiene que ver con el peligro ¿no? un poco por digamos ahí ya y que ahí por ejemplo las propuestas de Paula a mí me ayudan digamos para ir pensando estos ramajes ¿no? hay una batería como de con qué aspecto se va relacionando el peligro otra otra línea ¿no? para pensar el riesgo es la informalidad la informalidad que viene tanto para pensar la urbanización ¿no? mucho cae en la responsabilidad de los habitantes ¿no? el mantenimiento y esto se subsana por el trabajo informal también ¿no? entonces ahí se hace una relación para pensar la informalidad en términos urbanos y laborales muy interesante esa parte la he ido trabajando porque frente a la informalidad laboral que vemos en estos trabajos sobre todo en la calle en el espacio público digamos son se ve como algo de lo que hay que limpiar la ciudad ¿no? sobre todo en las centralidades urbanas se piensa en estos lugares periféricos la informalidad se vuelve una forma de subsistencia pero también una forma de pertenecer ¿no? de ir construyendo pertenencia y de hecho durante la pandemia fue de las cosas que a mí me llamaron la atención como mientras en la centralidad urbana se cerraba las periferias y en esta parte empezaban a llegar más trabajadores ambulantes y que digamos que se van realizando y van desplegando su actividad laboral en las calles ¿no? vendedores de casa en casa los pianguis seguían ¿no? mucha población se fue hacia las periferias entonces ahí me parecía interesante ver esto ¿no? como el riesgo de perder el trabajo el riesgo a no tener un ingreso como también se van desplegando ¿no? a partir de estas representaciones ¿no? sobre la informalidad y una tercera que quiero comentar es la inseguridad ¿no? la inseguridad también relacionada a esta construcción del riesgo porque estos lugares mediáticamente son construidos desde la estigmatización ¿no? como lugares peligrosos donde suceden muchos robos muchas de las noticias que se dan sobre este este lugar son notas rojas ¿no? la mayoría muertes etcétera digamos y no es que no pasen ¿no? o sea si tienen esa esa parte del suceso sin embargo cuando uno y en las entrevistas y todo son pocos los casos ¿no? de las personas que te platican de lo que les ha sucedido ¿no? de la relación entre lo que se dice ¿no? mediáticamente lo que viven y cómo lo viven entonces ahí es interesante este tema porque habría que ver cómo se se analiza esta esta relación entre lo que se dice lo que se vive cómo se vive y sobre todo también porque va construyendo ¿no? esta línea de percepción y claro en la narrativa hay un un sentido ¿no? de inseguridad porque se habla de robos porque se habla de narcomenudeo porque se habla de de estas muertes ¿no? por las cuotas de uso de piso que no que no se cumplen etcétera y también por estas violencias urbanas y de género que se van generando por por acoso y por inseguridades en el transporte público entonces digamos ¿cómo? digamos y ahí estoy tratando de entender también cómo se da ¿no? esta relación y cómo se va gestionando el riesgo ante estos discursos y estas expresiones ¿no? también estas representaciones que van que se van construyendo y que se van compartiendo ¿no? no solo en los medios de comunicación sino que también en ciertas redes de comunicación entonces bueno más o menos esto es lo que lo que voy trabajando para pensar el imaginario del riesgo y bueno pues ayudaría cualquier comentario sugerencia etcétera muchas gracias bien a ti muchísimas gracias también Jutsi por tus aportes al seminario sobre la construcción del riesgo como un fenómeno urbano las preguntas y los aportes los dejamos para la parte del diálogo que es la parte del cierre ¿vale? entonces podemos irlas formulando y posteriormente las dirigimos a nuestros ponentes vamos entonces a hacer el llamado a Alexis si te encuentras ya listo correcto por favor habilita el micrófono ¿ya se ve la presentación? sí ¿la ven ustedes? la quitaste ¿estás en la pantalla? sí la pasaste a la reunión entonces busca la presentación para que se vea no es que están dando correcto ahí ¿ahí la pueden ver? perfecto si la puedes ampliar de una vez ahí está ¿sí? ¿la pueden ver? sí ¿hola? sí, se la pueden ver bueno primero agradecemos su paciencia y también queremos agradecer a los organizadores por este evento y por la oportunidad de poder dialogar sobre estos asuntos que tantos nos interesan a todas las personas que nos escuchan a los asistentes gracias gracias por el tiempo bueno nosotros traemos una exposición que lleva por título el sur de México imaginado tres ciudades una visión seguimos esto hace parte de un macro proyecto llamado ciudades comunidades y fronteras latinas imaginadas es una investigación de carácter internacional donde convergen más de 30 ciudades la metodología que se usa es la del doctor Armando Silva la cual lleva por nombre imaginarios urbanos hacia la construcción de un urbanismo ciudadano en este momento en la actualidad no se están pasando las diapositivas no, no la hemos movido ¿están viendo la de presentación? sí no, no estamos viendo sí, la inicial la estamos viendo ¿ahí? no yo creo que para que lo veamos hay que ahí sí ¿ahí? ahí estamos viendo la que se titula presentación ah, de acuerdo gracias entonces les decía la metodología es del doctor Armando Silva actualmente quien dirige o coordina el trabajo de más de 30 ciudades es Flaxo Argentina a cargo de Paula Macías del laboratorio Más Cultura ahí pasé a la siguiente diapositiva ¿pueden ustedes verla? tres partes metodológicas de una ciudad imaginada no seguimos viendo la presentación ahí la pueden ver ahí correcto voy a seguir ahí entonces bien gracias esta metodología inició como un proyecto llamado Culturas Urbanas gestado por el convenio Andrés Bello de Colombia entre los años 1998 y 2004 dio lugar a continuar este proyecto el desarrollo de una serie de técnicas de investigación que fue respondiendo a las necesidades mismas del plan de trabajo que era captar y esto es muy importante para nuestra presentación captar desde una antropología del deseo ciudadano ese es como el eje central lo que se pretende captar son los modos de ser urbanos desde distintas ciudades que se estudiaron de modo comparado el proyecto en un comienzo se propuso trabajar en las ciudades capitales del pacto andino luego se extendió a toda América del sur a Centroamérica y llegó hasta España hoy puede ser útil para responder a la comprensión de los fenómenos urbanos contemporáneos sin importar su localidad geográfica en la actualidad del proyecto con 30 ciudades podemos plantear que la metodología de una ciudad imaginaria tiene tres partes fundamentales la primera el doctor Armando Silva la llama la parte aritmética que es lo que ustedes pueden ver al costado izquierdo de la diapositiva donde ocurre una aplicación de un formulario que de manera general se podría plantear como un croquis de percepciones colectivas es una aplicación de un formulario a por lo menos 100 personas habitantes de la ciudad objeto de estudio el segundo momento es una parte visual audiovisual y digital en la que se imagina la urbe desde producciones audiovisuales el tercer momento de esta metodología es la llamada parte creativa donde se recrean imaginarios como lo hacen los artistas contemporáneos claro desde lo que les mencionaba una antropología del deseo ciudadano la idea central de nuestra exposición es mostrarles como esta metodología macro se ramifica en micro metodologías y se convierte en el producto de imaginarios de cada ciudad en tanto es un proyecto grande cada uno cada una de las ciudades empieza a tener una metodología que le es propia aunque mantiene como eje central estos tres momentos que les mencionamos aquí les vamos a compartir parte de esa ramificación con dos ciudades a pesar de que nuestra ponencia lleva el título de tres ciudades hay una que está en pausa pero les presentamos dos dos experiencias del proceso y empezaremos entonces con la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el sureste mexicano bueno San Cristóbal de las Casas es una ciudad ubicada en el norte de México en Chiapas en el sur está con el estado que se afrontará con Guatemala algunos acontecimientos importantes muy básicos el 30 de marzo de 1544 es proclamado obispo de Chiapas Fray Bartodorme de las Casas con lo cual la ciudad toma su apellido y el primero de enero de 94 de 1994 fue el centro del levantamiento zapatista una noticia mundial que se supo en todas partes y que entraron los zapatistas entre otras ciudades a San Cristóbal pero San Cristóbal fue como la ciudad central donde ellos entraron como historia pues fue fundada en 1528 por el conquistador español Diego de Mazariegos tuvo varios nombres Huizacatlán Jobel Ciudad Real Villaviciosa está rodeada de pueblos indígenas se habla Xotzil sobre todo como Chamula y Sinacantan y bueno nosotros apenas todavía estamos como en la etapa media del proyecto y todavía no podemos sugerir ya las conclusiones pero podemos decir que la comprensión del urbano desde lo ciudadano interrelaciona tres factores la ciudad los ciudadanos y las otredades cada uno de esos factores se comprende triádicamente la ciudad se proyecta como cualidades calificaciones y escenarios los ciudadanos entre temporalidades marcas y rutinas y las otredades urbanas como nos ven es como nos ven las otras ciudades afinidades lejanías o anhelos de otras ciudades que se parecen o son diferentes a San Cristóbal entre cruzar esos factores como hechos de información y de proyecciones ciudadanas es lo que va a permitir diseñar a los croquis ciudadanos tal cual lo iremos viendo por ejemplo tenemos la idea del color de la ciudad todas las ciudades de estudio de Armando Silva tienen un color específico en este caso las encuestas nos arrojaron que la mayoría de los encuestados identificó la ciudad como amarilla en segundo lugar azul y en tercer lugar naranja otro ejemplo es cuando les preguntamos cuál es la zona más triste la mayoría dijeron que era el panteón municipal pero también quedaron como segundos lugares la zona norte que es una zona un poco marginada y la zona de la laguna que es una zona más céntrica pero que está también un poco aislada otro ejemplo es cuáles son las zonas más transitadas por mujeres el centro histórico fue mencionado numerosas veces los andadores y las calles peatonales fueron mencionados con frecuencia y también los mercados como sitios representativos como ya había dicho la zona norte o la hormiga es un sitio un poco marginado donde viven habitantes indígenas que fueron expulsados de Chamula la gente la percibe como un sitio representativo de San Cristóbal igual que el arco del Carmen que es como mucho más simbólico en el sentido de que puede verse en postales o en muchos elementos que representan a la ciudad y por supuesto el mercado Castillo Tielmas que es el centro económico de la ciudad y al que acuden todos los días pues muchos indígenas y muchos mestizos y extranjeros y mucha gente a hacer compras y a relacionarse y bueno ahora tratamos sobre las marcas ciudadanas las marcas ciudadanas son signos sensibles que a juicio de sus ciudadanos representa la ciudad diríamos que son íconos se tienen en cuenta aquí aspectos como las escalas de olores de colores de sonidos de lugares de personajes de acontecimientos etcétera como saben el ícono se refiere a su objeto en virtud de sus propias características independientemente de que el objeto exista o no en ese sentido la cualidad representativa del ícono es ante todo la primeridad y así podemos entender al interpretante como sustituto como concepto icónico del signo que lo produjo bueno por ejemplo hablando del ícono la estatua de fray Bartolomé de las casas que está que representa pues obviamente a uno de los más importantes personajes de la ciudad y que fue nombrado varias veces en las encuestas bueno pasando a otro tema pues está las temporalidades ciudadanas son aquellos aspectos que condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos es el enlace con el último punto del primer capítulo la cualidad posibilitadora de acción ciudadana es su temporalidad diríamos que así como podemos elaborar croquis de escenarios urbanos podemos elaborar croquis de la temporalidad de esos ciudadanos esta calificación temporal de ciudadanos se correlaciona con las cualidades de la ciudad temporalidad es igual a lo que dura en el tiempo o en otras palabras es lo que hacen los ciudadanos en sus rutinas diarias ¿no? cómo se mueven a lo largo de la ciudad y cómo interactúan entre ellos según la información proporcionada en el archivo las tres actividades más habituales que realizan los habitantes de esta ciudad en su tiempo libre son uno leer dos reunirse con amigos y tres ir a recitales gracias y bien el doctor Fabio nos exponía sobre todo resultados de la primera etapa que tiene que ver con la aplicación del formulario que permitió identificar desde la antropología del deseo características de cómo las personas sienten perciben vive en su ciudad en esta parte en la que aparece ya la ciudad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez aparecen ya algunos momentos diferentes a partir de la encuesta tiene entonces una parte de registro visual que continúa con una parte creativa en el caso de Tuxtla Gutiérrez es importante mencionar y esto lo arrojó claramente la encuesta es que es una población de raigambre Soque un pueblo originario de la zona desde antes de la llegada de los conquistadores originarios este pueblo Soque denominó su región como Coyatoc lugar de la casa de conejos en castellano la imagen que ustedes pueden observar al costado izquierdo es un registro visual hecho por un habitante de Tuxtla él se autorretrató de esta manera y es que Tuxtla que fue el nombre que los mexicas es decir la población indígena del centro de México le asignó a esta zona cuando llegó aproximadamente en el año 1484 llegan con los conquistadores y la llaman Tuxtla como lugar donde abundan los conejos los Soques modificaron esta palabra a su lengua y la pronunciaron Tuxtla que es una región metropolitana actualmente que se encuentra en la depresión de Chiapas al margen del río Grijalva y al pie del cañón del Sumidero la imagen que ustedes observan a la derecha es también un autorregistro un autorretrato que los jóvenes entrevistados hicieron de sí mismos al reconocerse como Tuxtlecos aquí les presento una imagen del cañón del Sumidero que queda al costado de la ciudad y que marca de manera importante lo que ha significado esta antropología del deseo ciudadano y lo vamos a ver en algunos de los registros visuales esta es una imagen que nos obsequió uno de los entrevistados porque la presencia del cañón esta presencia tan fuerte de la vegetación Tuxtla es una ciudad con una temperatura muy alta la presencia de las aves es muy importante durante las tardes puedes escuchar el grito de cotorras los pájoras son los habitantes que acompañan a los habitantes humanos en la ciudad entonces el registro de las aves fue parte del imaginario gráfico y visual que se repitió en este ejercicio de identificación que venimos haciendo como parte de la investigación otro elemento que resultó importante después de los formularios fue señalar los mercados como también lo mencionabas maestro el mercado 5 de mayo primero es un imaginario histórico la fecha de 5 de mayo es muy importante en México se celebra el triunfo de la población mexicana frente a una invasión francesa ese día entonces es un día emblemático y el mercado 5 de mayo de Tuxtla Gutiérrez fue registrado como ustedes lo ven en las imágenes que están abajo además es importante señalar que el mercado hace parte de una práctica de origen mesoamericano en la región donde el intercambio tenemos por ejemplo en el centro de México los grandes mercados de Tenochtitlán de Teotihuacán de Tlatelolco y bueno en el imaginario actual el mercado fue algo fundamental y fue muy dibujado muy registrado gráficamente y algo muy interesante es que en los dibujos se ve esta dinámica viva de los mercados y la presencia de elementos simbólicos como el pozol que es una bebida de masa de maíz como lo vemos al costado en la imagen del costado derecho otro de los elementos que sobresalió gráficamente en este registro de imaginarios fue el día de santos difuntos sus altares las flores y la abundancia de ellas en el costado izquierdo pueden ustedes ver el registro que se hizo no no lo hicimos nosotros lo hicieron varias de las personas entrevistadas cuando quisieron traer visualmente el imaginario de su ciudad aparecieron las calaveritas de azúcar la flor de cempasúchit la naranja que es una práctica también de origen mesoamericano pero que se mantiene viva a través de altares aquí vemos por ejemplo recuerdo que una de las entrevistadas me decía que ella es su abuelita que viene a visitarla cada día del día de difuntos y para terminar aquí aparece una serie de imágenes que fueron resultado voy a contárselas muy rápido ya para terminar la primera imagen donde ustedes pueden ver una bicicleta en el mercado la segunda imagen es algo muy importante porque nos reflejó una práctica también muy común en el estado y es el migrar hacia Estados Unidos en busca de nuevas alternativas económicas diferentes formas de vida ahí aparece una imagen de Nuevo México y bueno las personas entrevistadas hablaron de esta práctica tan común de su país de su ciudad y que hace parte de su imaginario esta tercera es una joven en una taza de pozole nuevamente una bebida de maíz que es con la que se refrescan en las tardes de excesivo calor que hay en Tuxtla las aves de las que les platicaba y algo que me pareció muy interesante dentro de este dentro de esta antropología del deseo es que retratan como uno de sus sueños la caída en el cañón del sumidero ellos hablan de uno de sus miedos es caer del cañón y aquí tenemos un registro gráfico de la caída si no estoy mal el cañón tiene mil seiscientos no recuerdo ahorita pero es realmente alto algunas personas se retratan como aves a sí mismas en este retrato que estoy señalando donde hay una boca abierta en los ojos se reflejan conejos la presencia del conejo de reconocerse como conejos es muy importante lo vemos en diferentes imágenes y bueno los altares del día de difuntos en conclusión podríamos decirles que esta metodología basada en los imaginarios que pueden ser trasladados a un lenguaje gráfico visual y creativo permiten considerar los imaginarios desde una dinámica viva cambiante con una raigambre muy muy identificable en la historia de las regiones y como metodología nos ha resultado muy rica muy propositiva dinámica y bueno con esto terminamos les dejamos nuestros correos por si desean ustedes hacernos algún comentario compartirnos alguna inquietud somos dos profesores investigadores de la universidad de ciencias y artes de chiapas gracias muchísimas gracias colegas muy interesante la presentación sin lugar a dudas ampliamos más elementos para el entendimiento de los imaginarios urbanos vamos vamos por último a darle la palabra al profesor Daniel Andrés Bonilla Montenegro con su trabajo imaginario de ciudad a partir de las memorias afectivas de un grupo de personas en adultez mayor que emigraron a Bogotá adelante Daniel hola muy buen día a todas y todos espero que se encuentren muy bien ahí hay un tema importante que aclarar y es que yo soy coautor de este proyecto este proyecto es de tres estudiantes que están optando por el título de profesionales en psicología que son Paula Kuaque Jennifer González y Diana Gutiérrez entonces ellas son las que van a entrar al palastro a afoguearse un poquito con este ejercicio de la presentación de sus procesos investigativos entonces les dejo ahí para que las escuchen para que las conozcan para que les pregunten para que encuentren coincidencias o de pronto alguna recomendación importante porque en últimas estamos trabajando en un semillero de investigación de psicología social comunitaria y jurídica y a veces pues digamos que los temas son tan gigantes que que no encontramos como puntos de inflexión o a veces no encontramos resonancias entonces pues el encuentro de a propósito de este seminario internacional ha sido bastante importante para nosotros y nosotros porque hemos encontrado muchos puntos de fuga y muchos elementos de interés entonces no les hablo más queridas y queridos bienvenidos a esta exposición y adelante Gemma ¿me escuchan bien? correcto adelante muchísimas gracias hola a todas y todos es un gusto para nosotros estar acá compartiendo como este espacio con todos ustedes también al lado de digamos que investigaciones increíbles nos han gustado mucho todas las investigaciones que se han propuesto y por ende hoy vamos a presentarles pues el trabajo que hemos realizado durante todo este tiempo con mucho esfuerzo entonces vamos a iniciar iniciaremos con la parte introductoria como tal de nuestro proyecto proyecto que se titula reminiscencias imaginarios de ciudad a partir de las formas en que los adultos mayores describen sus memorias afectivas en este estudio nosotras pretendimos como tal explorar como las memorias llegan a un punto donde comienzan a dar sentido al pasado especialmente en la vida de los adultos mayores por todo su recorrido vital por ende buscamos como tal centrarnos en los recuerdos ya que pues por medio de estos comienzan a capturar momentos significativos de sus vidas las calles que recorrieron los vínculos que establecieron entonces digamos que nosotras vimos es súper interesante utilizar la fotografía como una herramienta súper clave para visualizar todas estas memorias y pues la fotografía es algo que nos permite congelar momentos situaciones historias y demás y asimismo capturar las dinámicas sociales donde además de construir pues memorias individuales de cada una de estas personas también se están construyendo memorias colectivas así que esto nos permite como tal alcanzar a comprender y también escuchar una realidad subjetiva de las cotidianidades de estas personas que a menudo podrían pasar desapercibidas bueno ya digamos que hablando un poquito más de las memorias afectivas que se pueden reflejar como en la sociedad que era lo que les comentaba como un poquito hace un rato estas también digamos que pasan por unos cambios y pretenden construir identidades que como les decía son tanto individuales como colectivas y a través de todo este viaje pues se busca como tal desentrañar ciertos matices de la conexión con la ciudad si están viendo cómo pasan los diapositivos creo que no es como un problema recurrente hoy un momento por eso a mí me funcionó como nos dijo Paula en vista ver modo lectura gracias Gracias. Gracias. Agradecemos muchísimo la paciencia. Gracias. Como les venía diciendo, como tal, las memorias se pueden reflejar tanto en la sociedad de manera, ya sea en, digamos, en los cambios que presentan o en la transición que se pueden ver a lo largo de todo el tiempo, pues eso es algo que va modificando como tal ciertas identidades y más dependiendo de lo que les decía del recorrido vital. Ya pasando como tal a la parte de la pregunta problema. Gracias. 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 Buenos días. Yo soy una de las coautoras de este proyecto. Empezando, respondiendo a la pregunta, queremos como también dar una pequeña introducción a los conceptos más importantes en este proyecto, en esta investigación. En Colombia, específicamente, el adulto mayor toma un papel bastante importante en nuestra investigación, pero digamos que globalmente se conoce que el adulto mayor es una población que se ha dejado mucho de lado y se considera bastante vulnerada. En Colombia existen alrededor de 6.808.641 adultos mayores. Como tal, como nos referíamos la salud mental de las personas adulto mayor, tanto física también, es importante comprender cómo la sociedad y culturalmente se ha dejado de lado esta población, porque digamos que se tiene este constructo social de que tiende a no ser funcional para realizar las actividades que normalmente se requieren para cumplir con las exigencias que la sociedad como tal nos impone. Es una población que requiere de mucha comprensión y de mucho aprecio y empatía por sus características. Pero algo importante que acaba de destacar es el sentido que tiene enfocarnos en el adulto mayor. La revisión de vida de estas personas es bastante profunda y es muy enriquecedora como conocer el sentido histórico y de pertenencia que ellos nos brindan como seres humanos e individuos también. Bien, continuando con otro concepto importante es el de imaginario, pero queremos plasmar el imaginario desde la perspectiva del adulto mayor. Como sabemos, son representaciones e interpretaciones que la persona o el individuo realiza sobre su realidad, ¿verdad? El adulto mayor tiene una gran revisión de vida, tiene memorias y experiencias que lo hacen ser importante en cuanto al concepto imaginario. Ellos representan su realidad basadas en sus experiencias y memorias más cercanas, tanto las afectivas como las sociales. Ellos construyen a medida de que va pasando su vida, desarrollando su vida, ellos construyen sentido y construyen historia. Continuando con el imaginario social, es importante comprender, según el autor y me permito citar, según el autor Pintos, los imaginarios, especialmente los imaginarios sociales, son sistemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que se considera realidad. Digamos que los adultos mayores, la forma en la que ellos ven el mundo es muy diferente y como lo plasman en el presente, recae en esa historia de vida, ¿sí? Porque el imaginario, esas representaciones que ellos hacen de la sociedad, que ellos hacen de la juventud, de su vida, de los constructos sociales, de la forma en la que ven el mundo, es única y diferente y tiene un sentido subjetivo bastante amplio. ¿Qué se puede relacionar entre todos los individuos que pertenecen a esta población, que son adultos mayores? Continuando, el imaginario de ciudad, pero centrándonos en el imaginario barrial, el imaginario barrial nos permite centrarnos como en esa construcción que nosotros hacemos de donde vivimos y cómo nos sentimos ante el sitio donde nos encontramos, donde nos establecimos durante la vida. En el proyecto tenemos participantes que nos mencionaban acerca de un poco, no me quiero adelantar, pero nos mencionaban o nos recalcaban la importancia como que tenía su barrio, que tenía el donde crecieron ahora, ¿sí? Y ellos destacan, digamos, que importantes representaciones de ese barrio, que ahora lo manifiestan, digamos, por ejemplo, la seguridad, la forma en la que la gente vive, la forma en la que la gente se relaciona, como antes tenían como una relación más cercana, que ahora quizás no mucho, porque, bueno, son adultos mayores y, pues, digamos, que defienden las necesidades. El constructo social que tienen los individuos es que, bueno, ellos no saben mucho, ellos no pueden como tener la funcionalidad de hacer lo que, digamos, por ejemplo, las otras personas pueden hacer por su estado físico o mental, pero sin duda algo que descubrimos en este proyecto es el gran sentido que es el imaginario que ellos tienen hacia los barrios, la comunidad y cómo lo representan ahora en el presente. Continuando, queríamos también especificar algo que manifiesta un autor, es un ejemplo que él hace como de ese imaginario barrial, donde ejemplifica una calle identificada en Bogotá como la calle de las mujeres, porque lo identificó así, el autor manifiesta que por esa calle pasaban muchas mujeres, entonces, digamos que se le dio el significado a que se llamaba la calle de las mujeres, porque era una calle que él consideraba que tenía una representación muy femenina, ¿sí? Digamos que los colores, la forma en la que estaba diseñada la estructura, lo daba a conocer como algo que tenía bastante feminidad, y por tanto lo definió como la calle de las mujeres, es como esa representación que él le da a una ubicación de la ciudad, especialmente de Bogotá. Entonces, es como un ejemplo que nos permite entender cómo esas percepciones, esos imaginarios que tiene la sociedad, en general los individuos, se mantienen en el tiempo. Continuando con las memorias, las memorias del adulto mayor son bastante enriquecidas, digamos que esas memorias son bastante importantes, porque es una colección de recuerdos que como tal idealizan el pasado, y cómo es esa profundidad, ese sentido, ese significado de historia, que los adultos mayores le dan a sus memorias, digamos que las memorias del adulto mayor son muy importantes, en el sentido de que como sociedad, esas memorias nos permiten crear historia, ¿sí? Lo que ellos relatan de su revisión de vida, de su vida pasada en la antigua ciudad, nos permiten, digamos, crecer como comunidad en diferentes aspectos de nuestra vida, y las memorias son algo que permanece en el tiempo, y pues, seguirá permaneciendo, especialmente, por tanto, es importante que nosotros preservamos, preservemos esas memorias continuamente. Digamos que también nos ofrece, las memorias del adulto mayor nos ofrecen como ese abordaje del pasado, aquello que conocemos en nuestra ciudad, si hablamos con nuestros abuelos, si hablamos con personas adulto mayor, digamos que también tomamos ese sentido de historia y comunidad y sociedad, que crea una ciudad, que crea lo que percibimos de un barrio, de una ciudad, de un grupo de personas, entre otros. Continuando, un concepto muy importante que, digamos, es la memoria individual y colectiva. Esa memoria individual se centra específicamente en la percepción propia de la persona hacia algo, hacia la ciudad, hacia lo que él vive y cómo se relaciona, y la memoria colectiva es algo que se relaciona, ese pensamiento subjetivo que entre personas se comparte. Y, por último, un concepto muy importante que abordamos dentro de esta investigación es el concepto de reminiscencias. Está en la siguiente, por favor. Las reminiscencias son, es como esa actividad que tiene la persona de recordar sus memorias o su revisión de vida. Es la importancia que tiene hacia el individuo, el cómo, el recordar, el hacer esa revisión de vida de la persona, así como nosotros también lo hacemos. El adulto mayor lo hace en constancia. La vida pasada del adulto mayor es bastante rica y bastante profunda y nos permite conocer un poco más de cómo se ve el asociado hoy en día y esos cambios culturales que se han evidenciado. Más que todo, las reminiscencias permiten al adulto mayor conectarse con el presente, es decir, nos permite a ellos tener una funcionalidad en nuestras vidas y en la vida de la sociedad. Es importante que ellos hagan esa revisión de vida porque los hace sentir pertenecientes a algo, los hace sentir funcionales y los hace sentir que hacen parte y que tienen una función importante dentro de nuestras vidas y pues dentro de la sociedad específicamente, que es algo que ellos lastimosamente han perdido, ¿no? Digamos que ellos consideran ser no funcionales, consideran que no aportan nada en el presente, pero es importante que ellos hagan ese tipo de reminiscencias para que ellos puedan también entender que sí son funcionales y que nos dan a nosotros una oportunidad de seguir avanzando y seguir evolucionando y nunca perder el sentido histórico y cultural que tiene nuestra ciudad, nuestra comunidad, nuestro país en general. Con respecto a continuando, pues digamos que esos fueron los conceptos que se tuvieron en cuenta. Ahora queremos hablarles un poco del proceso de nuestro proyecto. Nuestra investigación es narrativa y audiovisual. Nosotros, como tal, nos parece importante la revisión de vida de estas personas por medio de fotografías. Las personas, las memorias afectivas de los adultos mayores a veces se plasman en imágenes y las imágenes se identifican como relatos. La imagen como tal tiene un sentido de prevalecencia magnífico. La imagen nos permite conocer lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Y hace parte, es importante nuestra investigación, el hecho de conocer cómo por medio de una fotografía se pueden decir mucho más que palabras y cómo esto impacta a la sociedad y a una comunidad. Las imágenes nos permiten también contar historias y contar relatos. Es por tanto que ellos, al hablar de sus fotografías, al hablar de su vida pasada, tienen un gran significado. Nuestros participantes en nuestra investigación fueron seis adultos mayores entre edades de 62 a 83 años. Nuestros participantes en nuestra comunidad. Digamos que nosotros nos basamos en una entrevista sin estructurada, donde lo dividimos por categorías. Los adultos mayores nos hablan de las memorias y experiencias pasadas en la ciudad, nos hablan de aquellos vínculos emocionales, nos hablan también sobre esos cambios culturales y los desafíos que han presentado, digamos, durante toda su vida y cómo estos cambios o esta evolución de ciudad los ha afectado. Y aquellos, y cómo ahora ellos ven la ciudad y cómo ellos creen que han evolucionado, en realidad, ha cambiado. Bueno, señora Betty, ¿por qué este objeto es tan importante para usted? Porque es para hacer trabajo, para hacer cartas, es importante para mostrar lo que tiene que hacer. Ustedes me mandaban a hacer una escena. ¿Hace cuánto la tiene? Ya hace 15 años. ¿Quién te la regaló? Mi mamá. Esta foto que yo más aprecio tengo porque me la traje de mi casa, me la regaló a mi madre. Esa era cuando yo tenía dos añitos de mi vida. ¿Tiene algún objeto importante para usted que haya conservado desde su juventud o desde su niñez? ¿Ahora, en estos momentos? Así, el uniforme de Colombia. ¿Lo tiene? Sí, claro. ¿Podría mostrármelo? ¿Desde cuánto tiene eso? Hace como 10 años. ¿10 años? ¿Y es importante para usted? ¿Cómo dices? ¿Es importante para usted? Sí, claro. Me gusta demasiado el deporte. Aquí tengo. Aquí. Listo. Bueno, buenas tardes. Nosotros hicimos esta entrevista, la dividimos en fases. Les voy a resumir brevemente porque ya están mencionando que tienen que cambiar de mesa. Digamos que, como tal, los resultados que nosotros evidenciamos fue que cada persona o cada adulto mayor comparten una profunda conexión emocional y esto va arraigado a Bogotá. Aquí ellos, digamos, que nos cuentan cómo han forjado sus vidas y así han construido muchos recuerdos. Ahí en las diapositivas, pues, ahí en las diapositivas pueden evidenciar que hablamos de los vínculos emocionales, ellos nos mencionan en sus testimonios donde cada uno tiene un vínculo emocional con la ciudad. Hay unos abuelitos que nos dicen que, digamos, que es significativo los nacimientos de sus niños, los viajes familiares. Hay otras personas mayores que nos dicen como que les recuerda o su vínculo emocional es compartir en espacios emblemáticos como teatros, cines, estadios. Y estos clases hacen que haya un afecto y una identidad en Bogotá. También nos mencionan que hay desafíos, que hay desafíos durante su vivencia en Bogotá, pero pues ellos no pierden la esperanza y nos dieron como diferentes consejos para nosotros para un futuro. Entonces, enfatizan la importancia de la educación, el deporte, la participación comunitaria, el cuidado del medio ambiente, la promoción de valores, el respeto, la cordialidad, la empatía. Y digamos que algo primordial y principal que ellos nos mencionaban era que tuviéramos mucha empatía con los grupos de los adultos mayores, ya que son vulnerables. Y para terminar, quisiéramos pues mostrarle algunas fotitos que tomamos, que es la galería de fotos, donde pues la idea de la foto era que ellos nos mencionaran cuál era su recuerdo primordial y que le pudieran tomar la foto. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Muy interesante y sobre todo con un público bastante sensible. Vamos entonces para poder hacer el cierre de la mesa a formular una pregunta para que por favor lo hagamos a modo de síntesis. Entonces, en este caso iríamos entonces con Paula. ¿Cómo pueden los hallazgos de tu investigación contribuir a una comprensión más profunda de las dinámicas sociales y espaciales en diferentes contextos culturales y geográficos? Bueno, los hallazgos, yo creo que la propuesta metodológica puede aportar, abordar los imaginarios sociales urbanos de una manera más profunda, ¿no? Y permitir hacer este juego como de ida y vuelta entre el campo de sentidos que se esté, en el proceso que se esté analizando. Eso era el plano más metodológico, digamos, de la propuesta que compartía hoy. Después, en el resto de los hallazgos podríamos hablar más en detalle, pero me parece que daría paso a otras preguntas aprovechando el poco tiempo para que todas puedan intervenir. Bien, si de pronto tenemos alguna pregunta en este momento para la profesora Paula, ¿sería el momento oportuno? Hola Ricardo, buenas tardes. Ah, adelante, adelante. No, soy Andrea, para avisarte que hay que cortar la transmisión en punto para dar paso a la siguiente mesa, que también es de estudios urbanos. Gracias. 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 ¡Gracias!